Estoy cansado jefe, cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia Cansado de no tener un amigo con quien estar, que me diga a donde vamos, de donde venimos y por qué Cansado de las personas que son, feas con las otras Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día Hay demasiado dolor, son como trozos de cristal en mi cabeza Que no puedo quitarme ¿Puedo entenderlo? Si, yo creo que si